Arrienda suelta es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Truk. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Esto es Arrienda suelta y estamos comenzando de una manera muy urgida este programa con Mario Lafontaine. Yo feliz de estar aquí con la única irrepetible Lola Cortés. Y por favor, el señor Arturo López Gavito. Y estamos urgidos porque en este momento vamos a hablar de algo con lo que aparentemente estamos muy familiarizados los tres, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Nosotros no somos psicólogos ni tampoco estamos metidos en el mundo de la salud mental, pero creo que los tres padecemos de ello. Pero por supuesto. Y por fortuna. Bendito sea Dios. Ahora tengan cuidado. Una cosa es tener un trastorno, que el trastorno viene siendo la enfermedad. Una condición. Hay una enfermedad. Y otra cosa es que nosotros podamos tener ciertas costumbres. Y entonces, esto se los digo porque haciendo Tok Tok, la obra de teatro que además muy conocida, porque además vino la película española, lleva más de 10 años en cartelera en Argentina. ¿De qué se trata? Tok Tok. Son seis enfermos que llegan a la sala de espera de este psicoanalista. Y el psicoanalista tiene un problema porque hay un retraso. Él viene desde Nueva York. Les han avisado que el vuelo se retrasó. Entonces, que por favor esperen. Les piden por favor que esperen. Se empiezan a desesperar. Y cada uno tiene, no uno, puede tener hasta diferentes o varios Toks. Entonces, dicen, bueno, ¿por qué no mejor empezamos nosotros a hablar de nosotros mismos esperando? Porque ya les dijeron, en una hora, dos horas, aterriza. Y entonces, están hablando. Después, hay un personaje que es encantador, que es la secretaria. Que en cada momento está entrando para avisar. Para avisar, perdón, ya aterrizó. Va en el taxi. Hay mucho tráfico. No ha podido bajar. Va por las calles. Todo eso va haciendo que esto se vuelva algo encantador en un solo acto. Hablando de la obra de teatro. A mí me parece, yo vi la película española, me pareció linda. Pero después de haber hecho la obra de teatro y ser dirigida, les comentaba, por Lía Gelín, una directora. O sea, señores, ochenta y tantos años y la mujer sube, baja de la mesa, de la silla. O sea, a ti te va a decir lo que tienes que hacer físicamente. Ella lo va a hacer. Es decir, que en sí misma la directora de la obra tiene Tok. La directora de la obra fue una gran bailarina. Que no es que tenga Tok. Ella no tiene Tok. Ella es una mujer perfeccionista porque durante su disciplina desde niña, además, ella, por favor, vivió una dictadura terrible, terrible, terrible. Desapareció mucho de sus seres queridos platicando con ella. No tiene Tok. No tiene ningún Tok, afortunadamente. Pero es una mujer que ama esta obra por sobre todas las cosas. Mario, hay una delgada línea, ¿no? De lo que está hablando Lola en este momento a cómo llevas tu vida. Sí, totalmente. Porque yo creo que para ser creativo hay que tener Tok. Hay que tener diferentes... ¿Cuál sería tu Tok, Mario? Bueno, son muchos, pero realmente yo te sigo... Me invento rutinas que voy cambiando y cada vez volviéndolas más. Tengo un jefe que tú conoces muy bien que está sentado aquí, que también lo tiene. Entonces, me entiendo perfectamente con él porque tenemos obsesiones de que es sábado, domingo y oímos una canción. Entonces, en ese momento hay que armar la playlist para presentársela el domingo o el lunes. El lunes la hacemos juntos. Estamos tres horas hablando por teléfono hasta lograr la perfección en la playlist que queremos para grabar el martes, para que salga el aire el siguiente martes. Entonces, seguimos una rutina creativa y yo sí creo que va de la mano lo Tok con la creatividad porque también la uso para vestirme, para decoración. He trabajado muchos años como director de arte. Entonces, mi obsesión, una de mis tantas obsesiones es que todo tiene que lucir absolutamente en armonía o en combinación. Ahora, señora, una pregunta. Mario se está refiriendo a un estilo de vida, a una manera de trabajar. ¿Esto se parece al Tok que usted conoce? Ahí les va. Lo que nosotros aprendimos, porque obviamente tuvimos gente que nos ayudó a salir adelante con respecto a esta obra, porque esta obra, entre más serio lo hagas, más risa da. Es algo terrible. De tu rutina a tu enfermedad hay algo muy grande. Una persona que tiene el Tok, que tiene el trastorno, se viste, se pone el pantalón, lo amar, lo abrocha. Va a salir y regresa y se lo quita para volverse lo a poner porque no va a decir que se lo puso mal y se lo vuelve a ahorchar. Va a salir y se regresa hasta que tienen que ir por él gente especializada para decirle que ya está vestido y que nada malo va a pasar si pasa por esa puerta, si él atraviesa ese umbral. O sea, es una rutina la que está haciendo. No, porque tu rutina tú la puedes cambiar por un horario, por un día tal vez, por una canción. No es la misma canción. Tienen que escoger un set list de canciones el sábado o el domingo o tal. Estas personas no pueden trabajar, no tienen calidad de vida. Su familia los ha abandonado. No pueden salir a la calle. Necesitan gente especializada que les diga que lo que van a hacer, que esta enfermedad, por eso repito, ellos no están haciendo una rutina, que esta enfermedad no los va a matar, no los va a llevar a la muerte. Tu rutina es, mi rutina es poner los zapatos en orden, pero si ese día tengo prisa y los aviento, cierro la puerta y me voy. Esta persona, si no tiene los zapatos en orden, no va a llegar a trabajar, no va a llegar al café, no va a llegar a la puerta de su casa. Es decir, ahí está el tema de la obsesión y de cómo de manera compulsiva tú vas actuando, ¿no? Sí lo tengo, como dice el orden. Yo no salgo, si dejé el zapato aventado, dejé el clóset abierto, me regreso en el Uber y voy otra vez a la casa a cerrar y ya me volvieron que vaya tarde. Cuando hay una rutina, perdón, hay una enfermedad que se llama exactamente eso, de repetición. Eso se puede ayudar. Está el trastorno por obsesivo compulsivo, el Tourette, la coprolalia. Tourette son los que tienen muchos tics. La coprolalia, que dicen groserías sin darse cuenta. Yo pensé que era coprofagia, como aquellas personas que consumen excremento, comen mierda. Eso es un coprófago. Y entonces aquí lo que necesita el saber, lo que necesita el doctor o la persona que lo ayuda es tú lo estás comiendo porque te gusta o porque sientes que sin eso tú no puedes salir adelante. Tú no tienes una mejor calidad de vida o hay una gran diferencia entre yo puedo seguir mi vida a no puedo, no puedo. Hay una parte, hay una. ¿Ustedes se acuerdan de Pompín Iglesias? Yo me imagino que mucha gente se debe de acordar. Y decía qué bonita familia, pero qué bonita familia, qué bonita familia. Bueno, señores, se llama ecolalia y palilalia. Esos son los trastornos de las personas que repiten lo que están hablando o repiten el final de las palabras. Lolita Cortés, Lolita Cortés, Lolita Cortés, Lolita Cortés, Lolita Cortés, Lolita Cortés. Tenemos una compañera locutora que dice, Miciela, sí, Miciela, ¿cómo está, Miciela? Vamos a un corte, Miciela, regresamos, Miciela. Pero fíjate, fíjate nada más. Soy Radamés Núñez, soy Radamés Núñez, soy Radamés Núñez, también. ¿Ah, sí? Pero tiene que hacerlo tres veces siempre. Si no lo hace tres veces siempre, puede suceder un gran problema en su mente. Recuerden que estamos hablando de problemas mentales. El trastorno obsesivo compulsivo, cualquiera que esté sea, no es anímico o biológico. Biológico pudiera ser porque algo sucede o algo falta en su mente. Esto verdaderamente es psicológico. Una cuestión de comportamiento. Sí, pero la gente puede llegar incluso a quitarse la vida porque no la tiene. No tiene calidad. Y usted, todo esto que nos está platicando, ¿lo aprendió antes de hacer la obra o lo aprendió durante el desarrollo de la obra en el papel? Durante el desarrollo de la obra, que es cuando yo me entero. Yo tengo trastorno de ansiedad. Yo llevo medicada aproximadamente 12, 13 años y tengo una calidad de vida. Cuando empiezan a darnos clases, yo no permito que alguien me toque si yo no lo he tocado primero. Pero para mí era muy normal. Era como pues es el espacio vital de cada quien. Cuando vienen, cuando nos dan clases, se me cae una pluma, recuerdo perfectamente, y Faisy la recoge y me la da. Ahora, yo me puse, no mal, lo que le sigue, ¿por qué? Ay, perdón, ¿pero por qué la tocó? ¿Pero por qué la tocó? Mi hija, estando en la obra, le dice a Faisy, dame la pluma, por favor. Dice, solo quiero que tu mamá, dame la pluma, por favor. Dice, tú no puedes tocar nada que mi mamá no te haya permitido. Pero en ese momento empiezan a hablar de eso. Yo empiezo a llorar. Me salgo de ahí, va mi hija, me dice, ma, lo tienes que escuchar. Dije, ¿estoy enferma? ¿Cómo? ¿Estoy enferma? ¿Quién? A mí nadie me dijo que estoy enferma. Ustedes no saben lo que fue eso. Yo estoy enferma. ¿Por qué? Si yo me quito los medicamentos, mi enfermedad, que es falta, es un, yo les comentaba, algo biológico, a mí me lleva directo al suicidio. O sea, usted se podría suicidar, señora. Yo ya lo intenté dos veces. Foxy lady. Yo ya, yo ya lo planeé durante dos, en dos ocasiones. Y mi familia me salvó. Pues eso me parece algo increíble. Digo, no porque esté a favor, ni mucho menos, pero son experiencias que te sirven para salir adelante en mucho más cosas. O sea, creo que. ¿Tú has llegado a un nivel, por ejemplo, como lo que Lola está comentando alguna vez? Sí, no, nunca de tendencias suicidas, pero sí, por ejemplo, no duermo y me doy cuenta que me paré dormido y escribí un storyboard. Inclusive lo dibujé o alguna frase o alguna canción dormido. Y al día siguiente llego y encuentro la cama y digo y esto me paré, lo escribí, aprendí la computadora y tal cosa y regresé y me volví a dormir. Y estoy dormido pensando en que despertándome. Tú sigues trabajando, Mario. O sea, todo dormido sigues trabajando. Ahora, mi pregunta es, porque yo a mí me imagino que por allá está la cosa también. Aquí lo que me gusta del señor Arturo es que y tú, y tú cuéntame, y tú cuéntame. Pero cuidadito, cuidadito. Pero si a Chiu, es que le voy a decir una cosa. Yo no tengo ninguna historia maravillosa como ustedes para compartir. Yo quiero, yo quiero decir una cosa, yo quiero decir una cosa, yo quiero decir. Yo, desde que yo empiezo a estudiar todo esto, dije, pero ¿por qué no lo vi? ¿Cómo no lo pude ver? O sea, que usted estaba pasando por eso. Yo estoy casi segura, casi. Si nos vamos nosotros con un psicoanalista, ¿y usted es Asperger? Yo creo que sí. No, 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 pero y yo ese día así, clink, dije, maldita sea como no me enteré antes. Todo tiene sentido ahora. De verdad, de verdad que sí. Lo pienso todos los días, señora. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y es maravilloso. Sí, sí lo es. Es maravilloso. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre que me diagnosticaran o no con Asperger? No cambiaría mi vida en nada hoy en día. Lo que pasa es que nosotros, a ver, ¿qué edad tenemos todos? Yo voy a cumplir 53 este año. Yo 10 más. Yo voy a cumplir 53, señora. Ay, dilo, Mario. Este año cumplo 63. Eso, decirlo es bien bonito. Claro, yo 53 igual que usted, señora. Bueno. Los dos somos del año de fútbol México, 70. Claro, peleé, por favor. Y entonces aquí lo que sucede es que nosotros fuimos educados y nadie sabía que esto existía. Yo trabajé, yo trabajé, estoy estúpida, pues cuántos años tenía yo. Yo estudié en Sistema Montessori y recuerdo, era para niños problema. Así no sé ustedes. Sí, sí, sí. A mí, yo recuerdo perfectamente, yo era una niña problema. Entonces nosotros salimos adelante porque la sociedad nos, además nos exigió salir adelante. Entonces no es que cambie nada ahora, no, pero yo creo que podemos darle un sentido a una infancia y una adolescencia que no entendimos. Exacto. Es la explicación a todos esos traumas, todas esas cosas que te dejaste atorado. Ya cuando llegas a una edad, por ejemplo, estamos conscientes de que tenemos algún tipo de trastorno. No sabemos cuál es exactamente. Claro. Sí, porque tú te has medicado y has recurrido a la ciencia y a la medicina para tratarlos. Pero en nuestro caso, yo estoy seguro que tu socio sabes que tienes algo alterado, pero que es benéfico para lo que te dedicas. Muy, que son ustedes dos unos genios, son unos verdaderos genios que hasta ahora, y no hasta ahora en el mundo, mundialmente, esto ya es en Europa, uy, mundialmente, por Dios. Hay incluso programas de televisión, no sé si ustedes los han visto, se llama Amor en el Espectro, porque al autismo, al Asperger y todo esto se le llama espectro. Y son personas, eh, eh, deficiencia auditiva, visual, síndrome de Down, Asperger, autismo, están buscando el amor. Mmm, qué bonito. Había un pedacillo de eso, sí, me conmovió muchísimo. Por favor, si ya lo pueden ver, es una cosa encantadora. Es un obligado. Y se le ha visto cosas muy divertidas con respecto a esto, porque son personas muy divertidas, no tienen pelos en la lengua. O sea, algo, lo que yo les estaba diciendo, ustedes dirán, hace, tengo muchos años de conocer a este señor, y un día, recuerdo perfectamente sus palabras, jamás me sentaría en la misma mesa con alguien que no me, no era que no me provoca, era que no me, no me da algo, no me, utilizó una de estas palabras, ya saben que tiene él, excepcional. Un léxico extraordinario. Un léxico maravilloso. Que no me retroalimentes. Gracias. Claro. Gracias, retroalimentes. Y me quedé, dije, tiene toda la razón, ¿por qué yo voy a compartir mi mesa con alguien que no me retroalimente? Hablando del teatro, ¿por qué voy a compartir escena con alguien que no me retroalimente? Y entonces, de verdad, hablando esto, señor, usted lleva una vida, y todo lo que usted tiene, y la gente lo admira por quien es, no solo porque es Arturo López, Gavito, es porque yo puedo asegurarle, por favor, por favor, siguiente programa, necesitamos aquí un psicólogo que nos diga, para adultos, cuidado, porque hay para jóvenes, niños y adultos, que nos diga qué somos. Igual que usted. Que no se analice. No es por nada, o sea, no lo quiero hacer a un lado. No, señor. Pero yo estoy casi seguro que usted y yo, estamos raritos. Sí, totalmente, y orgullosamente, felices de serlo. Muy raros. Pero este señor es un Asperger encantadoramente. Sí, y ¿sabes qué privilegio tiene de la vida? Que se presta a que él, por su inteligencia y por su creatividad y por lo enorme que es como ser humano, puede dirigir un grupo de personas similares a él y solamente con esas personas se entiende y con esas personas tiene esta comunicación y desarrolla los proyectos. Con la manera con la que puede. Bueno, entonces, cuéntenos usted. Ahí viene ya. Infancia, necesitamos infancia, adolescencia y cómo se encuentra ahora. Bueno, es que hace mucho sentido lo que lo que está usted diciendo, lo que dice mi socio también. Pero habiendo trabajado tantos años en cuestiones adentro de las oficinas y teniendo que desempeñar un trabajo godín y muchas veces como de gato de angora, que así me he autodenominado en más de una ocasión. La gente se saca de onda con la disciplina. La gente se molesta mucho con el ser estricto. La gente se molesta mucho cuando le pides puntualidad, cuando les pides excelencia en los resultados. Entonces, si eso es ser Asperger de alguna manera, desde lo que lo soy, por qué no? Y me siento muy orgulloso de serlo y he tenido muy cerca de mi vida un caso Asperger con el cual yo me he identificado totalmente y he aprendido de esa persona enormemente. Pero no es decir que yo me ponga en un nivel como decir estoy etiquetado de alguna manera como no lo asumí durante mi niñez, no? Mi niñez no es diferente a mi actualidad. O sea, mi niñez tal vez me daba yo un poco más de licencias. Yo lo que más me duele es que extraño esa época. O sea, yo muchas veces me pongo a pensar el por qué ya no me comporto como cuando yo era un niño, cuando realmente en mi interior sigo siendo un niño, cuando todo mi entorno tiene que ver con el coleccionismo, cuando tiene que ver con el comprar cositas, con el atesorar, con el que todo esté en un perfecto estado. Y extraño mucho ese niño interior porque me deprime muchas veces no poder sacarlo adelante. O sea, yo tengo ese enorme problema. Yo sí tengo un problema depresivo continuamente en el que me siento una persona rígida, siento una persona en la que tengo que caminar siempre por un camino que es este y me doy muy pocas licencias humanas y muy pocas libertades. Pero eres un conferencista, motivas a la gente, escribes cosas extraordinarias y eso es algo extraño porque yo no te siento como una persona depresiva ni siento ni créeme que estoy, me siento bastante cerca de ti afortunadamente y creo que lo haces de una manera increíble porque eras más feliz en tu niñez que hoy en día. Ahora es diferente, no hay que comparar, no podemos comparar la niñez con la adultez, no hay manera. Pero usted no entiende lo que le estoy hablando. Sí, pero por supuesto. Y la cosa está muy simple, está perfecto, pero. Usted yo creo que lo resuelve muy bien. Usted es una niña, es decir, usted hasta en la cuestión física y todo se da esos permisos y se da esas licencias. No sé si es una cuestión que viene recientemente o no, pero a mí me gustaría eso. O sea, ya lo que admiro yo de usted después de tantos años es eso que se permite. Yo creo que lo que me permití fue a partir de mi separación, la separación con el padre de mis hijos, porque hay un momento la sociedad te limita. ¿Cuánto hemos hablado de la sociedad? Y te lleva a un lugar en donde debes de ser, tienes que ser, cumplir las reglas. Cuando yo me separé, mandé a todos a chingar a su madre, a todos, a todos. ¿Por qué? Porque entonces yo no era lo que yo quería. Yo no hacía lo que yo quería. Yo no. Y en ese momento fue cuando dije yo voy a educar a mis hijos como yo quiero andar como quiero, vestirme como quiero, ponerme lo que quieran. Bueno, recuerdo también una parte muy especial. Ustedes han de decir, bueno, esta mujer de verdad idolatra al señor López Gavito. Perdón, pero con el señor Mario LaFontaine todavía no tengo recuerdos que tendremos más adelante. Claro que sí, lo tendremos. Porque al rato les mostraré que esto, este Jin Yang me lo regaló y no me lo quitó. Ay, qué honor, princesa. Pero señores, esto es de la suerte. Esto yo no me lo quito. Lo guardo en el vestuario, como quieran, pero esto va al escenario conmigo. Y entonces así vamos a lograr. Pero a lo que iba con el señor López Gavito es eso. Son estas cosas que nosotros tenemos. Sí me las he dado porque lo decidí. Llegué, estaba yo llena de pulseras. No recuerdo si era, creo que era la mano izquierda. Pulseras de todo tipo. Porque cada pulsera significaba dónde estaba, dónde estuve, quién me la dio, por qué me la dio, no sé qué. Y no me las quitaba. Y traía yo unas rastas aquí que me la dio puesto. Ya muy chula. Yo me sentía, no señores, yo me sentía la más bonita, la mejor. Y bueno, con 20 años menos. Volta el señor Gavito, muy serio. Y dice, señora, ¿eso es del vestuario o es suyo? Una pausa, por supuesto. ¿Es mío por...? Disculpe. Se voltea. Voltea. Nuevamente dice, lo de su cabello, ¿es suyo o es del vestuario? ¿Es mío por...? Entiendo. Y se voltea. Me fui a mi casa, Mario. Yo en... Me pregunté las pulseras y me... ¡Ay, no, moza! ¡Qué bonita está! Y después dije... No, no creo que me haya dicho que esté bonita. No. La madre, las pulseras. Me las empecé a quitar. ¡Ay, chingue, también me quité los estos! Entonces dije, jamás te dijo esta bonita. ¡Te criticó! Pero de una manera elegante. ¡Claro! ¿Por qué asume usted que eso fue una crítica, señora? Pero la niña de mí se fue a su casa. O sea, le jalaron las trenzas y me fue así. Yo solamente hice una pregunta muy genuina porque no entendía eso. O sea, mucha gente no sabe, pero hay una historia muy hermosa de cómo conocí a Lola. Ay, yo tampoco la sé. ¡Venga, venga, venga! Te la vamos a contar en este momento. Claro. De entrada, a mí me gusta mucho correr. O sea, sigo haciendo carreras y lo he hecho durante muchos años de mi vida. Entonces yo salía a correr en un parque que estaba cerca de mi casa y yo veía a una joven muy parecida a la señora Lola. Muy parecida. Y yo decía, Lolita Cortés. ¡Qué bonita es Lolita Cortés! Y corría por el parque y hacía ejercicio con el pelo muy corto. Porque yo me acuerdo mucho de Lola con el pelo corto. Siempre. Por algunas ocasiones que el que la vi en la televisión, ¿no? Entonces cuando sé que vamos a trabajar juntos en esa primera academia que fue la tercera generación, pues llega Lola y llega con una chamarra de mezclilla deslavada, con su pelo y con el pelo puesto sobre la cara porque no quería ser reconocida. O sea, de alguna manera Lola no estaba valorada por ella misma en ese momento. Se sentía triste, se sentía abajo, ¿no? Y eso lo reflejaba. Y yo decía, bueno, Lola Cortés es ella. Muy linda, muy atenta, es una mujer muy educada. Y bueno, pues en esas circunstancias yo la conocí. Yo lo que siento es que esa personalidad de ese momento tan abajo, vibrando tan bajo, la producción de la academia lo entendió. Y así Lola como estaba, no podía ser un personaje, no podía salir en una cámara. Exacto, estoy de acuerdo. Entonces el gran diablo, Giorgio Arezzo, que era nuestro primer productor. Trabajé con él, lo conozco muy bien. Tuvo que generar el personaje de Lola Cortés. Y ahí fue cuando Lola, ya empoderada en personaje, empezó a brillar, ¿no? O sea, de esa manera. Y poco a poco yo vi haciendo esa falta de autoestima y esa falta de autoconfianza y todo en la que juntos trabajamos mucho. Yo me acuerdo de eso. Porque en ese momento decidimos que teníamos que ser una gran mancuerna. Y bueno, lo que lograron. Son la dupla que marcó la pauta. O sea, son Simon Cowell en una persona en México. Con su trayectoria, de verdad. Simon Cowell. Los jueces cambiaron a partir de ustedes. Ustedes cambiaron el rumbo. Te voy a decir una cosa que fue fantástico. A partir de ahí, Lola se volvió a reconstruir como persona. Increíble. ¿O estoy diciendo una mentira? No, no estoy diciendo ninguna mentira, pero yo quiero escuchar a ver qué es lo que pasó acá. Yo conocí a Arturo de muchos años de las disqueras, de medio artístico, de todo esto, pero no nos habíamos encontrado. Alguna vez en EMI, alguna vez en alguna de las disqueras habíamos coincidido. Pero Marta de Baile, a quien le debemos mucho, porque Arturo comenzó en W muy joven. Yo trabajé muchos años en Televisa. Entonces Marta de Baile, ya hablo de un poquito antes de la pandemia, o sea, hace tres años, decide que hagamos un programa juntos. Un amigo en común que tenemos, Manuel Borla, que lo adoramos, Manuel Venegas. Entonces ahí coincido en la cabina con Marta de Baile, que ya había trabajado yo con ella, y Arturo, que estaba haciendo como un comeback después de muchos años, había salido ya de la casa Disney y todo esto. Entonces yo con el pelo teñido de rubio, con mi look de Elton John, con mi extravagancia tremenda, y Arturo con la simpleza que tiene, pero también con la elegancia y con finalmente lo más simple y lo más elegante. Entonces coincidimos, nos encontramos ahí. Yo venía de trabajar para personajes pues Luis de Llano, Horacio Villalobos, muy radicales. Me topo con Arturo, que es el rey de los seres más frontales que he conocido en mi vida y que han cambiado el rumbo de mi vida. Y cuando iba a pensar yo, a partir de un programa de Michael Jackson especial, que Arturo iba a cambiar por completo el rumbo de mi vida y que ahora íbamos a estar haciendo esto. Eso fue hace tres años. De ahí dejamos donde trabajábamos para dedicarnos al radio. Comenzamos haciendo programas para la pandemia. Después ya estamos como dupla en una compañía que dirige Arturo. Es mi jefe, pero también es mi hermano, también es mi amigo. Y además logró inyectarme de nuevo esa energía que yo había perdido trabajando para otras personas, dejando de ser yo para entrar en terrenos de algo que a mí no me entusiasma. Yo soy gay y siempre estaré orgulloso de serlo, pero no soy gay en mundo heterosexual. Yo convivo muy bien con los heterosexuales. Mejores amigos son heterosexuales. Mi mundo se desarrolla en la normalidad. Digo, perdón, sé que todos y todos esos se van a ofender, pero esa es la verdad. Yo no estoy para andar vistiéndome Gloria Treve en una marcha. Yo soy feliz con amigos como él y entro en esos mundos y mi sexualidad se queda en mi cama. Pero fuera de eso, vivo como hombre, respiro como hombre y hablo como hombre. Entonces en Arturo he encontrado toda esa solución a mi talk. Todo ese, esa rienda suelta que me da él conocer a una persona como él. Que seamos tan opuestos y a la vez tan parecidos porque ambos somos unos melómanos empedernidos. Amamos la música por sobre todas las cosas. Y bueno, en toda mi etapa, cuando ganaba mucho dinero y cuando tuve mucho éxito, nunca había sido ni la cuarta parte de lo feliz que soy yo. ¡Ay! Pero le quiero contar una cosa que creo que está muy bien que toda la audiencia de Podimo conozca también. Muchas veces esta interacción que nosotros, hoy tú y yo la tenemos en el micrófono, durante años Lola y yo la hemos tenido al aire del trabajo que hemos hecho, son cuestiones espontáneas. Y muchas veces la gente piensa que ese trabajo en televisión que hemos hecho siempre ha sido como guionado, como que alguien nos ha apuntado, este tipo de cosas. Y no, la verdad es que ese trabajo es genuino, ¿no, señora? Es genuino. Y nació de la química de poder trabajar juntos. Sí, y nació del aprendizaje. Yo le voy a ser honesta. ¿Recuerdo el primer programa? ¡Lola Cortés! ¿No sabe qué decir? ¿Qué le digo a esta? ¿O a este? ¿Por qué? ¡Ni siquiera me acuerdo quién cantó! ¿Qué digo? Eso no creo que se escuchó. O sea, se acabó. Arturo López, Capito. Arturo López, Capito. O sea, a mí me educaron a ser dirigida. Y me siento muy orgullosa. Muy orgullosa. Y mi papá lo primero que me dijo fue, abre los ojos y voltea a ver con quién estás trabajando. Te van a enseñar todo. Yo le aprendí a Arturo. Yo dije, oye, es Arquís. Pero lo que pasa es que Arquís de repente entraba en unos laberintos que yo decía, Virgen Santa de Guadalupe, ayúdenos a salir de aquí. Es que en lo que levanta la voz y en lo que te dice, lo que piensa. No, 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 deja eso. No, no, no. No concluía. A mí no me molesta. No concluía. Y entonces mi falta de atención, o sea, de verdad, había ahí un choque. Y él tenía un principio y un fin. Decía, oh, perfecto. Lo dijo muy bien. Muy bien, entonces yo voy a anotar las palabras. Señora, es que usted venía de hacer teatro musical. Usted es una actriz de teatro musical y es cantante. No tenía por qué saber criticar. Que eso es una de las cosas que a mí me gustan más de Lola. Que de pronto es un despliegue de personalidad sensacional. Hoy es la crítica de música más consolidada de América Latina. Lo hizo. Se acabó. Pun, se acabó. ¿Cómo haya sido si tuvimos retroalimentación? Exacto. Si aprendimos el uno del otro, que desde luego que pasó. Hoy lo logró. Y entonces no siempre las personas que cantan tienen la posibilidad de criticar. O sea, no se sienta usted comprometida. Y en ese momento no le dio miedo. En ese momento yo admiro mucho eso. Que usted no tuvo miedo. Se metió al toro y bolas. Y voló. Es decir, yo creo que la propia esencia de Lola Cortés acabó con el personaje. ¿Me explicó? La gente ya no veía. Al principio se veía la parafernalia. Sí, sí, sí. Entiendo. Y se veía el vestuario y el maquillaje. Hoy en día ya es tan fuerte el comentario. Y es tan dura la personalidad que todo lo demás pasa a un segundo plano. Y eso a mí me fascina y me motiva enormemente. Es que los que hemos perdido todo, hemos perdido el miedo también. Esa es una verdad. Yo no tengo miedo de nada. ¿Y allá ha estado usted más de una vez? Sí, pero nunca lo había escuchado. Es que Mario ha tocado fondo también muchas veces. Las drogas, el poder, el dormirse en la gloria de uno mismo. Vivir de glorias pasadas. Digo, debe ser más triste no haberlas vivido nunca. Pero también vivir de las glorias pasadas es algo que te lleva a la depresión. Yo no soy depresivo, pero estoy viendo algo que me marca profundamente que tienes ahí en el brazo. Normal people scare me. Exacto. La gente normal me da miedo porque yo siempre me he considerado anormal en el buen sentido de la palabra. Entonces yo agradezco mucho el ser una persona con TOC. No llego al grado de enfermedad como lo que estás describiendo de esos casos que son verdaderamente tristes y patéticos. Pero es un TOC manejable y benéfico para lo que me dedico y lo que estoy haciendo en esta última etapa de mi vida, porque yo quiero vivir 70, 75 años, es para ser un maestro primero hay que ser estúpido. Siempre lo digo. Y tuve que ser estúpido 45, 50 años para en la sexta década de mi vida volverme inteligente. Que es una cuestión que hablamos y que algún día vamos a hablar de esto en la rienda suelta a profundidad, que es nuestra edad. Es una edad maravillosa. Es una edad de oro. Es una edad en la que hemos vivido tantas cosas que podemos compartir y vamos para más. Es decir, yo sí me veo en una mesa a los 75 años compartiendo con ustedes un vino y una plática. Porque existe esa retroalimentación. Yo te voy a tener 85. Tú dejas 75 y yo 85. Pero vas a estar perfecto. Pero vas a estar súper bien. Mi directora, te digo, de ochenta y tantos, la loca esa es impresionante. Yo la vi y dije, yo no sé a qué edad llegué. Yo después de mi madre dije, no sé qué va a pasar el día de mañana. Yo quiero ser como Lía Gelín. Ochenta y tantos años dirigiendo unos actores. Tú para acá, tú para acá, tú. No es cierto, así no dijo. ¡Están locos! ¡Tenés que hacer las cosas, lo que estáis diciendo! ¡Y además una voz aguda! Me encantará. ¡Claro! Argentina al 100% a la voz. ¡Pero sí! Y que sí, pero qué lindo y re lindo. Entonces, ¿eso ya será un nuevo paso en su carrera? Ya está. La cuestión de poder dirigir un proyecto. Quiero mi escuela. Amo la docencia. Amo la docencia. Pero lo has hecho. Ha sido maestra en muchas ocasiones. Pero quiero la escuela. La quiero tal cual. Tiene sus cursos de teatro. Y lo hace con su familia y se va por toda la República. Con su hermana, que es una maestra brillante también. Yo quiero la docencia. Hemos tenido todo tipo de niños. Estoy hablando todo tipo de niños. Y me encantará dirigir. Me encantaría dirigir. Pero para dirigir, señores, yo quiero regresar a estudiar desde la primaria. Porque hoy, con la edad, el entendimiento es completamente diferente. No, pues sí tiene toque la señora Lola Cortés. Ok, la canción. No, pues todos tenemos aquí. Claro que lo tiene. Porque quiere regresar a esa época. Yo sí quiero. Claro que quiero. Yo sí quisiera haber tenido el pensamiento que tengo ahora cuando hacía cosas a los 25 años. No, porque no lo habrías hecho. Tal vez sí. Bueno, a ver, entonces, para cerrar. Ok, cerremos. ¿Cómo hago para rescatar a mi niño interior? ¿Me pueden dar ese consejo? Como lo haces con tus colecciones, tu lado te gusta ahora que tienes el potencial económico y no tuviste cuando eras niño, puedes darte esos lujos de tener todos los muñecos de Disney que querías y todos los de Batman y todos los discos de U2 y todos los de Elvis Presley. Entonces, no has dejado de ser niño y yo lejos de verte en una depresión te veo pleno, te veo absolutamente triunfador y en la mejor etapa de tu vida porque además eres inspiración y motivas a otros a seguir vivos. Es decir, vestirme de chabelo no funcionaría. Jamás, en la vida. Yo creo que en algún momento lo que viste en el escenario es ese. Ser adulto no es restar, es sumar. Eres un niño que ha estado sumando experiencias y vivencias. La depresión no se ve. Al contrario. Así que lo único que quiero decirte es no dejes de ser quien eres, por favor. Te queremos y te admiramos profundamente. Te amamos profundamente y te respetamos. Mucho, 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 mucho. Gracias, gracias. Decía cuando yo era niño un jueguito que era toc, toc, ¿quién es? Soy yo. Ay, ¿te acuerdas? Claro que sí. ¿Te acuerdas? Era toc, toc, ¿quién es? Soy yo. Ya voy. ¿Qué huele, qué huele? ¿Cómo le deba? Exacto. ¡Viva el toc! Es así como se cierra riendo suelta con la presencia increíble de la señora Laura Cortés. Marisa Fontaine. ¿Cómo la amo, señora? Y nuestro adorado Arturo López Gavit. ¡Sí! ¡Viva el toc! ¡Viva el toc! Esta temporada de Arrienda Suelta es una idea original de Explora Música para Podimo, la principal plataforma de podcast de audiolibros en español, producido por Explora Música. Arrienda Suelta es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Truc. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.